En el día de ayer, el personal policial se aboca a cumplimentar una orden judicial que talía de instrucción de cuarto turno, y por la cual, a 36 años, que es oriundo de esa localidad, tiene un domicilio en esa localidad, y a partir de allí presentarlo ante la autoridad y el Ministerio Público Fiscal. Continuando con acto empezado esta semana, por indicar que se investigan. Para que la gente tome noción de lo que estamos hablando, un hecho de imprivada, donde involucrada también una joven de 16 años. Y en base a ello, es que uno trata de seguir los protocolos y no víctimas. En su comisario, ¿esta persona mayor de edad está detenida en Alcaildía, ahí de Río Cuarto? En estos momentos fue trasladada a la unidad penitenciaria número 6, y prosigue a disposición de esta fiscalía. ¿Y la joven, subcomisario? La joven sigue al cuidado de su familia, ha tenido intervenciones desde la municipalidad, también policial, provincial y la justicia, a los efectos de lograr la contención y el seguimiento. Bien, comisario, yo le hago la pregunta, ¿hay ya alguna carátula por parte de la justicia sobre este hecho? Sí, hay imputación, yo no tengo presiones con respecto a eso, pero se sigue un trámite sumarial con respecto a ello. Bien, subcomisario, sabemos, como dijimos, que hay cosas que no se pueden decir, pero la gente, nos están llegando algunos mensajes, ¿es un hecho de abuso, podemos decir? Sí, podría ser una de las carátulas, como te indiqué, no tengo precisiones con respecto a todos los hechos que se le imputan, que no se haría uno solo. Sí, ¿son familiares las dos personas involucradas? Y se trata de establecer, en base a la investigación, cuál es la relación entre ellos. Bien, bien, subcomisario, le agradecemos el diálogo y seguramente en el transcurso de la tarde o en el transcurso de la semana estaremos en contacto nuevamente a medida que se vaya pudiendo explayar sobre este tema. Perfecto, estaremos en contacto a los efectos de llevar tranquilidad a las personas que en principio está trabajando las autoridades para solucionar ese inconveniente que se ha suscitado.